La verdad que es aberrante que trabajan como todos los trabajadores del hospital, con las 42 horas y 40 horas semanales, tendrían que estar pagándole como un empleado de salud pública, que son 170.000 pesos, o como un empleado de comercio, ya que lo han puesto como la actividad privada dentro de lo que es comercio, un inicial 176.000 pesos. Entonces, cuando viven los compañeros, vienen aguantando, con sueldos de 30, 33.000 pesos, 35.000 pesos, bueno, no aguantan más, nos fueron a buscar a la CTA, nos pidieron que les ayudemos, que les colaboremos, en cuanto al tema de la cobertura gremial, por el tema de que ellos querían parar, fueron a sus sindicatos de origen y les dijeron, vayan y hagan paro. No es así, sacarse la gente de encima y mandarla a cometer errores. Nosotros buscamos la paz social, hicimos una nota al ministro, hicimos una nota al director del hospital, principalmente a TDBSRL, para que revierte esta situación y pague, como realmente corresponde, lo va a ver, pero lejos de contestar, no contestó nadie. Sí, llamó por teléfono gente del hospital diciendo, el miércoles que viene lo atendemos, pero venga usted solo. De todas maneras, yo vi con los delegados, no delegados, con los que más o menos la asamblea diga, quien nos acompaña. Pero después me llaman un día antes de la reunión y dicen, no, después de abril, para abril, porque no lo podemos atender ahora. Entonces están jugando. Hemos buscado el diálogo y la paz social para poder llegar a un entendimiento. Pero lamentablemente hacen caso omiso, no le dan importancia a la nota, subestiman a los trabajadores, subestiman a nuestra central. Y bueno, y a esto también se sumó ahora la gente del sindicato de seguridad, de vigilancia, que tienen el mismo problema, que tienen el mismo problema que el tema de los sueldos. No respetan las escalas salariales. Pero siguen a la gente. Hoy tenemos un delegado, un miembro de Comisión Directiva de Sevilla, que ellos, para leccionar el resto y para que tengan miedo a los trabajadores, los cambian de lugar de trabajo, no respetando la tutela del sindical, queriendo de esa forma medretar a nuestros compañeros. Por eso, siguiendo con el tema de los compañeros de limpieza, hicieron caso omiso a la nota y se mandaron telegramas, intimando las diferencias de pago, ya que son muchas diferencias de pago, y eso es el carácter alimentario. Se mandaron telegramas a la empresa y la empresa lo único que hace es negar todo. Niega todo, como es costumbre del empleador siempre negar, pero hasta la fecha no sale ni siquiera un representante del hospital a atendernos o decirles qué es lo que pasa. Dentro de, bueno, un tiempo más estaremos acá y ya iremos a buscar alguna respuesta, a ver si se indigna el directo del hospital a buscarnos. Así que, bueno, ahí estamos esperando. Bien, en base a estas charlas y demás, ¿se decidirá en asamblea después el camino a seguir? La asamblea, si ya algo charlamos, pero nos vamos a terminar de cerrar en la asamblea. Hay compañeros que se quieren encadenar y hay compañeros que hasta quieren hacer huelga de hambre. Así que le dijimos que paulatinamente vamos avanzando. Hoy los compañeros están acogidos al artículo 1031 del Código Civil que dice la no prestación de servicios por falta de pago de haberes. Si una parte dice que el Código Civil no cumple, la otra parte no está obligada a cumplir si la parte principal empleadora no está pagando como realmente corresponde y debe ser.